Continuando con el curso de Programación Orientada a Objetos, vamos a ver un tema que es de mucha utilidad en el desarrollo de software, que es la reutilización. La reutilización de software es el uso sistemático de recursos que ya tenemos, que ya existen, para construir a partir de estos nuevos o modificarlos. ¿Cuáles son los recursos de software que se pueden reutilizar? Pues básicamente es el código fuente, pero también los ejecutables, plantillas de diseño, componentes comerciales o de software libre, inclusive arquitecturas de software completas y los componentes que las constituyen. La reutilización de software está altamente estudiada dentro del área de ingeniería de software, que está basada en componentes, en donde vamos a ver que un componente es una pieza de software con requisitos especiales, por supuesto, para que pueda ser reutilizado. Un componente de software es aquel que ha sido probado con muchas formas de entrada para tener la seguridad de que va a funcionar correctamente siempre. Y además, normalmente un componente debe de tener una funcionalidad concreta, de tal manera que eso nos facilita la reutilización. Entonces, la ingeniería de software basada en componentes, este es un proceso de desarrollo de software que se centra en el diseño y la construcción de sistemas que utilizan componentes reutilizables. Nosotros, en el curso de programación orientada a objetos, vamos a ver que existe una facilidad para el diseño de clases y objetos orientados a la formación de componentes y el empaquetado de clases. Entonces, lo que vamos a ver aquí, que es una de las formas más básicas, la generación de paquetes, que son archivos .jar, que son una colección de clases de Java, para que sean distribuidos y utilizados en diferentes sistemas donde sean requeridos. Bien, veremos entonces un ejemplo de cómo se realiza esto en el entorno de Eclipse. Muy bien, vamos a ver aquí cómo se crea una clase y cómo a partir de esta clase podemos generar un archivo .jar para poderlo compartir como una librería. Lo primero que hacemos es crear un proyecto de Java. Este proyecto de Java, pues, le ponemos algún nombre relacionado con lo que vamos a hacer. Le voy a poner proyecto cálculos. Y, bueno, este debe ser solamente un proyecto de Java. Y ya que tenemos el proyecto, lo que voy a crear es un paquete, porque a mí me interesa distribuir la librería relacionada con este proyecto, específicamente para la realización de cálculos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es crear un paquete. Este paquete le voy a poner algún nombre, que a mí me resulte importante, relacionado con lo que hace la clase. Entonces, le pongo calc y listo. Bien, en este paquete voy a crear una clase. Esta clase le voy a poner matemáticos para indicar que, pues, esta clase va a realizar cálculos matemáticos. No debe de llevar método main, porque lo que nosotros queremos es compartir solamente los métodos o las funciones. Entonces, bien, aquí está ya nuestra clase con la que vamos a trabajar. Como ven, pertenece a este paquete. Y lo único que hacemos en esta clase es crear unos métodos a partir de los cuales realizo ciertas operaciones. Por ejemplo, aquí vamos a usar solamente operaciones aritméticas de tipo doble. Entonces, la primera es la suma. A esta suma le voy a pasar dos parámetros de tipo doble. A y B. Y lo que este método va a realizar va a devolver precisamente la suma de A más B. Esto es todo lo que debe realizar este método. También voy a hacer un método público de tipo doble, llamado resta, con parámetros igual que en el anterior. Y lo que este va a devolver es la resta de estos dos números. Voy a hacer otros dos métodos más. Uno para hacer la multiplicación y la división. Esto es solamente para mostrar un ejemplo de cómo crear una librería de operaciones. Entonces, voy a hacer una multiplicación y una división. Y esta multiplicación, por supuesto, debe devolver el resultado de multiplicar dos números y la división, el resultado de dividir dos números. Con eso tenemos, aquí en el entorno de Eclipse, cuando nosotros hacemos una clase, al momento de guardarla, lo que estamos haciendo es generar el punto class de esta clase. Entonces, con eso tenemos suficiente. Muy bien. Para generar entonces un archivo punto YAR a partir de esta clase, lo que nosotros vamos a hacer es que en el explorador de proyectos, vamos a seleccionar el paquete sobre el cual nosotros queremos generar una librería. Con el botón derecho, vamos a hacer el export. Esta operación de exportar básicamente es para que nosotros podamos generar archivos YAR. Seleccionamos el YAR file. Aquí básicamente lo que estamos indicando es sobre de qué recursos nosotros queremos que se genere el YAR. Y luego, aquí lo vamos a poner y también nosotros podemos especificar exactamente cómo queremos que se llame esta librería. Entonces, le voy a llamar cálculos matemáticos. Con esto, se nos va a generar un YAR que tenga ese nombre y le damos Finish. Y vean, aquí aparece nuestra librería generada de cálculos matemáticos. Bien. ¿Cómo se utiliza esta librería que hemos generado? Bueno, pues aquí en el menú File voy a crear otro proyecto, un proyecto separado en el cual yo voy a hacer uso de una librería que proviene de otra parte. Entonces, ponemos aquí un proyecto nuevo que va a ser un proyecto para usar una librería. Vamos a llamarle que este sea la calculadora. Y en este, voy a importar la librería que necesito. Lo primero que voy a hacer es crear una clase. Esta clase va a ser una aplicación principal. Y por lo tanto, va a tener un método main para que sea ejecutable. Entonces, esta aplicación principal vamos a hacer uso de esa librería que nosotros acabamos de crear. Para ello, yo necesito importar la librería específica que acabamos de crear en otro proyecto. De tal forma que vean, dentro del proyecto calculadora, que es como esta aplicación que va a usar la librería que ya existe, yo voy a configurar la ruta de ejecución con el botón derecho del mouse sobre la cabecera del proyecto. Me voy a las properties del proyecto. Del lado izquierdo, selecciono el Java Build Path. Del lado derecho, donde tenemos varias carpetitas, voy a seleccionar librerías. Y en librerías, voy a seleccionar añadir un yard. Esto es añadir una librería que fue desarrollada en algún otro proyecto o que viene de fuera. Y selecciono esta librería que se llama Cálculos Matemáticos. Y listo. Vean, aquí ya tengo incluida la referencia a esta librería. Ahora, para poder utilizarla, lo que voy a hacer es hacer un import. Y aquí la parte importante, la librería se llama Cálculos Matemáticos. Aquí están en las librerías que estamos importando. Sin embargo, en Cálculos Matemáticos, exactamente el paquete que nosotros usamos es el que debemos de importar. Si recuerdan, este paquete se llama Calc. Y aquí está la clase que contiene los métodos. ¿Ven? Entonces, ¿cómo los usamos? Pues yo creo una clase llamada Matemáticos. Y esta es para realizar las operaciones. Simplemente le pongo New Matemáticos. Y con eso estoy creando un objeto de esa clase. Y ahora, si yo quiero hacer una suma y desplegar el resultado de esta suma, ¿qué es lo que debo de hacer? Bueno, pues voy a llamar al método OPER, a los métodos que están en el objeto OPER. Aquí voy a poner un letrerito con el System Outing Line de suma. ¿Ok? Y lo que hago es añadir el resultado que me devuelva OPER, punto, suma de dos valores, cualesquiera que sean de tipo doble. Y listo. Con esto estoy haciendo uso de una librería que yo creé anteriormente. Entonces, aquí estamos ya haciendo este import. Y vean, vamos a ejecutarlo. Y va a darnos el resultado de esta operación. Igual puedo hacer uso de todos los demás métodos. Como ven, este es un ejemplo muy sencillo, pero podríamos generar librerías distintas con operaciones o con recursos diversos que podemos estar utilizando para incorporar en nuestros proyectos. Esta es una forma de reutilización de código muy buena porque nosotros podemos generar librerías de clases en Java y a partir de ellas podemos distribuir. Y como ustedes pueden darse cuenta, aquí en realidad los que utilizan la librería no tienen acceso al código fuente, solamente la están utilizando. Entonces, aquí la ejecuto y vean. Entonces, esta es la forma como nosotros hacemos esta generación de librerías y trabajamos con una de las formas básicas de reutilización de código. Muy bien, vamos a ver ahora una variante para la utilización de las librerías. Voy a regresar a este proyecto cálculos en donde está el código fuente de mi librería de cálculos matemáticos. La voy a abrir y vean. Lo que voy a hacer es que estos métodos los voy a volver estáticos. Al hacerlos estáticos, lo que voy a hacer es que no se requiera la construcción de un objeto para poder utilizar estos métodos. Lo único que se va a necesitar es pues usar la clase y el método. Vamos a ver el efecto que tiene este modificador de static sobre los métodos de una clase y cómo es que este cambio nos puede permitir hacer un uso distinto de la librería. Aquí necesariamente tenemos que volver a generar nuestra librería de cálculos matemáticos. Lo que hacemos es nuevamente una exportación. Esta exportación es en un YAR file. Lo queremos exactamente en la misma ubicación. Estamos seleccionando los mismos recursos para que se genere la librería. Al dar finish nos va a preguntar si nosotros queremos hacer sobreescritura de esta librería. Le ponemos que sí. Entonces, hemos hecho un pequeño cambio en la librería. Ahora, en nuestro proyecto en donde se está utilizando la librería nosotros vamos a volver a configurar las propiedades del proyecto en el Java Build Pad librerías. Voy a quitar esta versión anterior de la librería. ¿Por qué? Porque esta es la que teníamos antes. La remuevo y vuelvo a añadir una librería que está en el otro proyecto que es donde tenemos la generación de nuestra librería. Y listo. ¿Ok? Como ustedes van a ver aquí en nuestra aplicación principal ahora nosotros vamos a poder usar directamente la clase matemáticos y la operación suma. Esta es una forma esta es una forma como nosotros podemos estar utilizando de manera distinta nuestras librerías. Si es que desde el desarrollo nosotros hicimos los métodos de tipo estáticos entonces al hacer métodos estáticos no es necesario estar creando objetos de la clase y podemos ejecutar directamente los métodos que esa clase nos proporciona. Vamos a ver ejecutamos de nuevo este proyecto y ahí está. Entonces estas son dos formas que nosotros tenemos para crear una librería bueno la librería se crea utilizando los mismos pasos pero en una forma nosotros tenemos una librería que debe de ser instanciada la clase con un objeto para llamar a los métodos y en otra pues lo que nosotros estamos haciendo es declararlos de tipo estático para que no tengamos que instanciar un objeto de esa clase. Muy bien entonces esto es lo que corresponde a la reutilización de código mediante la generación de librerías y utilizando lo que Eclipse nos ofrece. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!